Julio César Valentín da la cara, manda un comunicado en el cual se defiende de esta filtración que se acaba de hacer de una nueva revelación de Francisco Pagán. Hay varias cosas que reflexionar sobre este particular. Lo primero es que esto no es conveniente ni para Gonzalo Castillo, ni para José Ramón Peralta, y menos aún para Donald Guerrero. ¿Por qué? Porque si Francisco Pagán dice que le dio dinero a Julio César Valentín, y Julio César Valentín sale diciendo que él recibió ese dinero, pero que él entendía que él mismo era dinero lícito, entonces está corroborando lo que dijo Francisco Pagán. Y por extensión, tanto los jueces como el resto de la opinión pública va a inferir que en los otros casos también Francisco Pagán dijo lo verás, lo cierto. Y recordemos que entre esos casos estaría el tema de Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Por eso dije, José Ramón Peralta y sobre todo Donald Guerrero, que sobre ese particular también ha explotado un tema que vamos a desarrollar en otro capítulo. Pero ¿cuál es la otra faceta de esta admisión de Julio César Valentín? Señores, cuando ustedes leen el comunicado en donde Julio César Valentín se defiende de esto, queda más que claro que estamos ante un abogado. Recordemos que Julio César Valentín es eso, abogado de profesión. Un abogado que ha redactado algo en donde queda expuesto que no quiere incriminarse en lo más mínimo. ¿Y cuál es el detalle que revela que fue un asunto minuciosamente redactado, aunque al vuelo? El hecho de que él dice el enlace, pero en ningún momento dice el nombre del enlace del partido que le dio el dinero. En ningún momento lo nombra. Y eso, si usted lo ve equidistante, como que no tiene sentido. Bueno, pero ¿por qué tú no dices cuál es el enlace? ¿Por qué tú no dices el enlace Francisco Pagán? ¿Cuál es la necesidad de omitir esa parte? Y ahí nos percatamos de que es una declaración en la cual él está tratando de sacarle el cuerpo al asunto. En la omisión del nombre del enlace. Se dijo por un lado, el enlace es Francisco Pagán. Pero a ti no te interesa desmentir eso. A ti lo que te interesa es decir el enlace. Como que para que todo aquel que quiere creer en ti diga, bueno, el enlace. Él no dijo Francisco Pagán. Pero por el otro lado, que no quede la prueba de que en efecto tú tenías conocimiento de que ese enlace era Francisco Pagán. De la manera en que él lo pone, lo que queda es como que bueno, a Julio César Valentín, el enlace, que como él nunca recibió cuarto directamente, él no sabe si ese enlace es Francisco Pagán. Y por eso él pone el enlace. Y lo otro es, esto es lo más revelador, cuando él dice no tener conocimiento. Porque la expresión, pensé que ese dinero era de la Junta Central Electoral, porque eso es lo que él dice. Él dice que el dinero venía de la Junta Central Electoral. Perfecto. Le podemos creer a Julio César Valentín. No hay problema con eso. El detalle es que ahí, curiosamente, se está refiriendo al principio de conciencia, de conocimiento, de que el ente que en este caso se está involucrando en la revelación está diciendo, ok, yo lo recibí, a mí me dieron ese dinero, pero yo no sabía que eso venía de ahí. Y como ustedes sabrán, la máxima, más importante del derecho es esa, el discernimiento, la conciencia, que usted esté actuando con conocimiento de todo. Eso es lo que lo involucra directamente y que lo hace culpable. Que usted sabía lo que había. Pero si él se manifiesta, si él lo describe de una forma en la que él nos dice que, bueno, yo pensé que ese dinero venía de la Junta. Y eso, hasta cierto punto, puede resultar creíble. ¿Por qué? Porque para suerte de él, el dinero que cayó en sus manos fue un dinero que no era la gran cosa. O sea, me explico. Que el partido le mande 300.000 pesos una semana, 500.000 la otra, finalmente 700.000. Y que complete un par de millones. Eso es plausible y creíble de cara al monto que la Junta Central le dio al PLD. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Eso lo puede salvar a él. Ya le toca convencer, en caso de que este tema se dé a más, le tocaría convencer a un juez de que, en efecto, él no sabía de eso. Así de simple. Ahora, queda más que claro que él, con ese documento, con lo que dijo, la omisión de Francisco Pagán, básicamente fue un documento legal de defensa. No fue una defensa instintiva. No fue una reacción espontánea. No. Él se tomó sus dos o tres horas. Espérate. Tengo que manejarlo de una forma que se vea que yo no sabía de eso. ¡Pam! Espérate. Yo no puedo manejarlo de una forma que se vea como que yo tenía contacto directo con Pagán. ¡Pam! O sea, y así sucesivamente. Esa es la respuesta de Julio César Valentín. Está ya en las redes. Nosotros, por asunto de tiempo, no la vamos a leer acá. Pero cuando usted esté frente a ella, usted será, una vez más, el juez final. Yo entiendo, para ser honesto con ustedes, que él tiene en sus manos elementos que lo pueden hacer salir airoso. Porque, repito, para suerte de él, Francisco Pagán, o el enlace, como él gusta llamarlo, no le puso en las manos sumas astronómicas que pudieran entonces hacer inferir por el simple monto de que eso está mal. Porque, oiga, ¿dónde está el secreto? Pero, imagina usted que se filtra que Francisco Pagán le dio 15 millones de pesos a Julio César Valentín. ¿Cómo puede Julio César Valentín decirle a un juez o a toda la opinión pública que él no sabía que algo malo había ahí? Caballeros, son 15 millones de pesos que le pusieron en las manos. Y un mes después, a usted le dieron 10 millones más, caballeros, van 25 millones. Usted no se preguntó cómo era que el partido estaba manejando eso tan pródigamente con usted. Y no podía, a su vez, presuponer que con otros candidatos estaba ocurriendo algo similar. Vean ustedes cómo el simple monto, si fuese astronómico, lo incrimina. Por eso es que digo que, para suerte de él, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Y en un caso, 700 mil. O sea, no era un asunto realmente comprometedor y, en efecto, sí se puede afirmar. Yo pensé que era de la campaña. Yo pensé que ese era del dinero de la Junta, que es la versión de Julio César Valentín. Queda en usted, si creerla o no. Bueno, señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. La aflicción de José Ramón Peralta es real. El audio está en las redes sociales. Y si nosotros no lo colocamos en esta plataforma, es porque la calidad del mismo es muy paupérrima, lamentable. No se puede exhibir un mínimo de calidad que permita que la gente disfrute el mensaje o lo aprecie o lo catalogue sin que al mismo tiempo tenga que lidiar con esos ruidos de ambiente tan, digamos, tan poco agradables al escuchar. Ahora, se puede apreciar a un José Ramón Peralta que en su alocución deja ver hacia afuera que estos días para él no han sido nada agradables. Porque usted dirá, bueno, Aneoio está preso, claro que no es agradable, pero bueno, yo diré, aparentemente Gonzalo Castillo, a juzgar por su sonrisa, no la está pasando tan mal. Donald Guerrero me parece que es el que peor la está pasando de los tres, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Ahora, él habla, José Ramón Peralta, de la trayectoria de su familia. Su padre, él, el negocio del ajo, dice que tiene más de 37 años, dice también que sus hijos tienen negocios prósperos, también habla de su compañera de vida, su esposa, en fin, describe un escenario que no es el que nosotros conocemos de él al vuelo. Ahora, ¿por qué a José Ramón Peralta le ha dado esto tan duro? Señores, no tiene que ver con la simple privación de la libertad, no. No, tiene que ver con el hecho de que José Ramón Peralta llegó a acumular poder en los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Para bien o para mal, eso solamente lo sabrá él y las personas de confianza que participaron en todas las cosas que él hizo en esos ocho años. Ahora, una persona que manejó unas cuotas de poder considerables, un individuo que usted tenía que introducir en la ecuación de cualquier transacción de poder en República Dominicana de cara al gobierno, tiene que sentirse ahora mismo con un pesar de vida atroz. Pero más aún, en esa misma línea, cuando cae en cuenta, cuando descubre que los responsables, los autores de ese pesar de vida que él está viviendo, son dos personas adultas jóvenes relativamente y más aún en comparación a él, que le han demostrado o le han hecho saber de la manera más contundente posible que ya él no tiene poder. Y que ahora ellos no solo tienen más poder que él en su momento, sino que se está enfrentando a los dos elementos que más poder tienen ahora mismo en República Dominicana. Dominicana, porque le vuelvo a insistir, si usted no se ha dado cuenta, por si usted no se ha percatado todavía, Jenny Berenice y Wilson Camacho son las figuras de poder más poderosas, disculpen la casi cacofonía. Sí, son los elementos más poderosos de este país ahora mismo. Un Pepín Corripio, un Juan Bichini, tienen que estar temblando. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ahora están en el marco de la ley de la incertidumbre. Si Jenny Berenice se levanta mañana con el deseo de hacerle pasar un mal rato a Juan Bichini, se lo va a hacer pasar y tiene con qué hacérselo pasar. Y estoy diciendo esto porque eso es precisamente lo que está trayendo malestar en la clase dominante en el país. Que literalmente hablando, sienten que están bajo los designios de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y eso es algo emocionalmente insostenible para personas que estaban acostumbradas a sentirse los pantocratores de estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados. Por eso es que digo que Jenny Berenice y Wilson Camacho son los elementos con más poder de este país. Claro, en particular, yo cumplo con no obnubilarme ante el poder que ellos tienen en sus manos, porque son seres humanos y el error es cónsono a nuestra naturaleza. Lamentablemente, la gente guiada por ese morbo de querer de gente presa no depara en la forma y en todo lo que está ocurriendo. Porque piensan en los individuos que no son santos de su devoción. Ahora bien, José Ramón Peralta, evidentemente, no ha podido lidiar con esto. Él estaba muy alto y de la altura en que estaba cayó. Y lo que él no puede perdonar es que esta muchacha de Santiago, me refiero a Jenny Berenice, le haga pasar este mal rato. Lo que él no puede perdonar es que este muchacho, Wilson Camacho, que él vio crecer en los ocho años de Danilo, le haga pasar ese mal rato. Todo eso, señores, le ha creado una disonancia cognitiva de tres pares de aquello a José Ramón Peralta. Pero me cuentan que Roberto Rodríguez Marchena está feliz. Oigan esto porque José Ramón Peralta pateó a Rodríguez Marchena. Sobre todo en los últimos cuatro años de gobierno en los cuales le montó un dicón paralelo. ¿Ustedes recuerdan que en esos últimos cuatro años era José Ramón Peralta el que hablaba y no Marchena? Bueno, pues porque José Ramón Peralta castró a Marchena, lo humilló, lo arrinconó. Entonces ahora ese mismo Roberto Rodríguez Marchena, según es sabido, no ha podido camuflajear su felicidad. Miren cómo están las cosas en el PLD. Por eso digo, no crean en ese asunto y que están todos unidos. Eso es mentira. Pero así como eso, hay otras tantas cosas. Pero sobre todo lo que no perdona José Ramón Peralta es que estos muchachos, los gemelos fantásticos, le demuestren a él de la peor manera posible que ya él no es un poderoso y menos aún intocable en República Dominicana. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento, amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.